¡Hola! ¡Hola! ¿Podía decirme cuánto tiempo tarda un vuelo de Buenos Aires a Madrid? ¡Sí! ¡Un minuto! ¡Gracias! 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 ¡Veranito! 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 ¡En casa! ¡Gracias! ¡Veranito! 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 ¡Sí! 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 ¡Por aquí, por favor! ¡Dejando dos libres! ¡Muchas gracias! ¡Adelante, compañeras desde exteriores! ¡Muy buenas noches después de trabajar toda la semana en la radio! ¡Aquí estamos nuevamente en el cine, querida! ¡Sí! ¡Por aquí, por favor! ¡Cobre va! ¡Como no! ¡Excelentes accesorios que también podemos tener en casa! ¡Tenemos esta alfombra mullida de buena calidad, con mucha calidez! ¡Rome un banco y coloque alfombra en su casa! ¡Bien! ¡Dejando una libre, por favor! ¡Como no! ¡Adelante! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Muy amable, eh! ¡Excelente labor, compañero! ¡Eh! ¡Permiso! ¡Muy buenas tardes! ¡Aquí estamos ubicados nuevamente en la platea, querida! ¡Bien! Siempre me traes al mismo cine. ¿Podrías alguna vez llevarme a otro, no? ¡Pero cómo, cómo no vamos a ver días de radio! ¡Todo locutor tiene que verlo! ¡Esa creación de Woody Allen, que la realizó el año pasado con un excelente film de muy buenísima calidad en cines varios de la capital del centro y en simultáneos! ¡Sí! ¡Ya va más de diez veces que la vemos! ¡Y por esta once! ¡Arriba al once! ¡En este programa! ¡Sí! ¡No voy a ver nada! ¡Este tipo me tapa todo! ¿Cómo te tapa todo? ¿Chocolate? ¿Ese momo helado? ¿Caramelo, querida? Caramelos, caramelos. Bueno, cómo no. ¡Atención, señor comerciante minorista! ¡No pierda su tiempo aquí en Butaca 12, eh! ¡En filas siete, seis! ¿Ahora caramelos? ¿Un caramelito? ¡Cómo no! ¡Un caramelo solamente, señor! ¡Un camaramelo, eh! ¡Un caramelito solo! ¡Solamente quédese tranquilo! ¡Un caramelo vale más que cien perretas! ¡Muy amable, señor comerciante minorista! ¡Perdón! ¿Cuánto le debo? ¡No, no! Obsequio de la casa. ¡Muy bien! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Me conoce de la radio! ¡Me debe conocer de la radio, querida, eh! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Este tipo me tapa todo! ¡Este, bueno! ¡Solución inmediata! ¡Cambie de Butaca! ¡Venga por acá, querida! ¡La solución está al alcance de la mano! ¡Perviso, por favor! ¡Nos vamos colocando! ¡Muy amable! ¡Muchas gracias! ¡Estamos ubicados aquí! ¡Querida, perdón! ¡Una pregunta! ¿No es el encargado de casa este? ¡Bueno, no, no! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ubícanos aquí! ¡Sí! ¿No es Edgardo Mesa? Edgardo Mesa, puede ser. ¡A ver! ¡Atención! ¡Orlando Furlotti nos llama Edgardo Mesa! ¡Me escucha desde exteriores! ¿Te acordás? ¡Trabajamos juntos en radio! ¡Adelante, por favor! ¡Me escuchás! ¡Edgardo Mesa, adelante! ¡Móvil 2! ¡Te repito que en este momento no puedo conversar contigo porque me traslado hacia el alto base de Río Negro y Neuquén, donde las copiosas lluvias de los últimos años han beneficiado a todos los pobladores. Con tal motivo se realiza una importante fiesta en la que a usted se vuelve. ¡Muchas gracias, compañeros! ¿Qué te parece? De la época de Mancini, de Rudy. ¡Te acordaron de Agostino! ¡Muy bien! ¡Última información, compañeros! ¡Muchas gracias, compañeros! Con motivo de la llegada de la primavera se ven todas las vidrieras con sus ropas típicas. Las chicas y chicos salen a las calles y en todos los establecimientos escolares se realizan fiestas alusivas. ¡Mmm, qué primavera! ¡Excelente, realmente! ¡Días de radio, querida! ¡Excelente, realmente! Decime una cosa. ¿Este tipo siempre habla así? ¿Siempre? ¿Cómo hace la mujer para aguantarlo? Es insoportable. No importa, querida, porque ahora comienza la película y cuando se apaga la luz ¡Se enciende! ¡Horlando! Doctor Menem, si es tan amable, anuncie que vamos a un corte, pero sin política, por favor, ¿eh? Como dijo el gerente general, primero los aviso, segundo las promociona y después volvemos. Veranito, veranito, veranito en casa. ¡Veanito!